Tendrá el tiro libre para el Tomás, se va a terminar los primeros 45 minutos. Casi caigo en la barbaridad de decir último recurso, que no existe, no es último recurso. Hay que hablar de ocasión manifiesta de gol, al menos así habla el reglamento. El anterior le pidió Méndez, es tuya, Viera. ¿Se acuerdan, no? En la que le pegó... Claro que sí, y suman un minuto más. Un minuto más a partir de este momento. Paul le dice, dale vos. Y va Viera, mirá, toma, uno, dos, tres, cuatro, el paraguayo. A fila, el guaraní. Y esta está más para Calicerra por arriba de la barrera. Sí, sí, obvio. Pero si fuera recto, sí, el balinazo. Pero va Paul, va Paul, y sí, va Paul. Y va Fernández por arriba. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Tompa! ¡Gol del Tompa puntero, señoras y señores! ¿Por dónde había que meterla Lewandowski? Por arriba. Y la metió Paul Fernández. Toca Paul, toca Paul sobre el final. Codoy Cruz llega a la punta en el entretiempo. Llegará ahora Codoy Cruz, uno, el grano cero.